Mecano Una palabra, cinco palabras, nueve palabras, diez palabras, cien palabras Un clásico Un directo a Ángel Casas Show Mítico programa de la televisión española a los estudios de Cataluña Levantado y al darle una vuelta me loco No mensaje, despedida, solo unas bolas en el suelo del saludo Se ha ido como un soludo, quedan las bolas, es más fácil Se ha ido despierto, nunca expresan demasiado bien algunos sentimientos Se ha ido como un soludo, quedan las bolas en el suelo del saludo Ahora solo quedan los juntos razones que hay que repartir los muertos Ahora solo queda aquel camino de la muda fuerte caído así Son seis Siete palabras, son nueve palabras, son diez Una palabra, sesenta palabras, son diez Un saludo Me he levantado y al darle una vuelta me he ido rodando Oh, 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 oh No hubo mensajes, despedidas, solo unas flores en el suelo del saludo Oh, 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 oh Será que con las dos besos no el fijo de los tiempos no la vieja en los tiempos No se da la inspiración Una palabra, cinco palabras, son seis Siete palabras, son nueve palabras, son diez Cincuenta palabras, sesenta palabras, son cien O, oh, 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 oh Chica, 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 chica.